¿Qué puedo hacer para olvidar? Vida mía, si tú en mi mente y en mi alma ahora estás La primavera, el sol y las estrellas Todo lo bello del recuerdo viviré Lo nuestro fue más blanco que la nieve El beso aquel más dulce que la miel Palabras tristes, recuerdos que en mi vida Solo en la mente de recuerdos viviré Palabras tristes, en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes, en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes, en mi mente vivirán Que en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Uh... 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 Oh, 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 oh